Todo bajo control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Diana Zambrano, las saludo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, compañeros y audiencia de Todo Bajo Control, Jorge Hernán. Hoy les cuento que en lo que se constituye un caso emblemático, la Contraloría General logró establecer cómo se estaban robando la plata para atención en salud de población pobre en Mocoa, capital del Putumayo, y determinó responsables fiscales de más de 2 mil millones de pesos. Hola, Jorge Hernán. Un saludo para usted, para mis compañeros y para nuestros oyentes. Hoy les cuento que obras de Antioquia entran a ser parte de la estrategia de la Contraloría General de la República Compromiso Colombia para poder garantizar su finalización. Gracias. Alirio Parra está con nosotros también. Alirio, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge Hernán? Compañeros y amables oyentes de la Radio Nacional. Nos escuchan en Ibagué, en los 101.1 FM, en Chaparral, 103.5, y en Ataco, Tolima, 106.5. Juan Guillermo Mercado, en la producción también de noticias y de contenidos de la Contraloría. Juan Guillermo, bienvenido. Hola, Jorge Hernán. Muy buenas tardes a usted, a todas las personas que nos acompañan hasta ahora en la Radio Nacional, en especial a las que viven en Armenia. Nos escuchan por la frecuencia 98.7 FM y estaremos, por supuesto, dándoles toda la información con el cada peso cuenta de esta semana. Y estará con nosotros también Harold Agüeta. Harold, que ya me imagino tiene buen material para sus dos de Harold. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, Harold? Muy buenas tardes, Jorge Hernán. También a mis compañeros, a las Diana, como también a Alirio, a Juan Guillermo y, cómo no, a los miles de oyentes de la Radio Nacional en todo el territorio nacional. Más de 50 emisoras a nivel nacional, Jorge Hernán, lo que significa que es la radio más potente y llega a todos los rincones del país. Qué orgullo transmitir aquí. Y ya regreso con mis dos, Jorge Hernán, aquí en Todo Bajo Control. En la producción Martín Pinzón, agradecimiento también a Rosana Payárez, la directora de Comunicaciones de la Contraloría, y a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de Radio Nacional, hoy en las diferentes frecuencias con mucho material. Hay muchísimos temas hoy de nuestros periodistas, ya vamos con ellos. Y antes de comenzar, déjeme decirle a todos los oyentes que en la página de Radio Nacional están también los programas, así como en la Contraloría, en su propia página web, las diferentes emisiones de los capítulos de Todo Bajo Control. Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Voy a comenzar entonces ahora sí con Diana Zambrano. Diana, buenas tardes, bienvenida, adelante con su material. Jorge Hernán, el Contralor General de la República, Felipe Córdoba, estuvo en Antioquia visitando dos obras inconclusas que serán incluidas en la Estrategia de Control Participativo Compromiso Colombia. La primera de ellas es la Biblioteca España en Medellín, incluida en el Registro Nacional de Obras Inconclusas. Hay que destacar que con una inversión de 21 mil millones de pesos, esta obra fue entregada en funcionamiento en el año 2007, pero en el 2013 empezó a deteriorarse por lo que fue necesario intervenir la fachada. Posteriormente, también mostró problemas estructurales y en este momento no está prestando ningún servicio a la comunidad. El Consejo Municipal dispuso de cerca de 31 mil millones para la recuperación de esta obra de infraestructura y el Contralor, Felipe Córdoba, aseguró que espera que, con el acompañamiento de la Contraloría y sus nuevas funciones preventivas, la biblioteca logre culminarse satisfactoriamente. Venimos a la Biblioteca España. Este es uno de los elefantes blancos, o mejor dicho, mamuts, que encontramos de obras inconclusas en el país. Fue inaugurada hasta con el rey de España y desafortunadamente, años después, se le cayó la fachada y la obra tiene problemas estructurales. Esperamos que no sea un elefante eterno y que, con el apoyo de la Contraloría General, se culmine rápidamente en ese acompañamiento y nuestras nuevas funciones preventivas. La otra obra es el Parque de Deportes a Motor Central Park en el municipio de Bello, cuya inversión es de 141.888 millones y en el que se podrán practicar deportes como automovilismo, karts, motociclismo, entre otros. El problema con este proyecto radica en que el Contrato Interadministrativo 265 de 2019, suscrito entre Indeportes Antioquia y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia Viva, se encuentra en proceso de liquidación de los contratos derivados porque se vencieron las fechas contractuales y las obras no se han terminado. En este momento, Viva le adeuda al contratista 17 mil millones por el no reconocimiento de ítems ejecutados y esta situación ha generado problemas con los pagos y amortización del anticipo. La CGR ya ha realizado varias mesas de trabajo y visitas para verificar el cumplimiento en la ejecución de las obras y también ha escuchado las inquietudes de la veeduría ciudadana y los representantes de los deportes a motor. Sin embargo, para garantizar la culminación de las obras del proyecto Central Park, el ente de control lo acaba de incluir en la estrategia Compromiso Colombia. Escuchemos qué dijo el Contralor Felipe Córdoba al respecto. Hemos podido ver que en el país hay más de 1.771 obras inconclusas o los denominados elefantes blancos y lo que buscamos es reactivar estas obras para que se terminen. Por eso vamos a acompañar este Central Park para que rápidamente el próximo año puedan terminar esta obra y efectivamente todas las personas que tienen interés en practicar estos deportes de motor puedan efectivamente hacerlo. Finalmente, el Contralor dijo que en este momento hay bajo la lupa de la Contraloría 117 obras inconclusas en el departamento de Antioquia que suman alrededor de 971 mil millones de pesos. Gracias, Diana. Y ahora sí vamos con Diana Pedrosa. Diana, buenas tardes. Bienvenida. Todo bajo control. El programa institucional de la Contraloría General de la República. Bueno, pues esta es la historia. Como les decía anteriormente, se trata de un caso emblemático que resolvió la Gerencia Departamental de la Contraloría en el Putumayo por giros sin soporte de las cuentas maestras del régimen subsidiado de salud que realizó el municipio de Mocoa a favor de terceros con los cuales no tenía ninguna relación contractual todo esto a través de transferencias electrónicas. El órgano de control declaró responsables fiscales al exalcalde de Mocoa, Mario Luis Narváez Gómez y al ex tesorero municipal, Eber Clemente Ruiz, entre otros por un caso de manejo irregular de estos recursos. Todo esto sucedió en el año 2011. La Contraloría, a través de la Gerencia Departamental del Putumayo profirió dos fallos con responsabilidad fiscal por valor de 2.178 millones los cuales ya se encuentran debidamente ejecutoriados. Oiga, pero muy grave eso que está contando usted, Diana. Es una situación delicada. Sí, desde luego. Mire, dentro del trámite de los procesos se logró demostrar la responsabilidad fiscal de los funcionarios, ex funcionarios citados y otros comprometidos en la realización de varias transferencias electrónicas desde las cuentas bancarias del municipio de Mocoa, lo cual es evidentemente un manejo irregular de los recursos públicos mediante pagos a terceros que no tenían ningún vínculo contractual con el municipio. La platica que era para la salud de la población vulnerable que, como les dije, eran recursos del Sistema General de Participaciones fue girada a favor de una empresa de servicios aduaneros con sede en Ipiales y a una fundación en Tumaco. Esa es la historia. Bueno, Diana, vamos con otra historia que sé que tiene que ver con el proceso del Plan Nacional de Vacunación. Adelante. Todo bajo control. El programa institucional de la Contraloría General de la República. Ahora que el proceso de vacunación va bastante adelantado, la Contraloría sigue al pie del cañón en la vigilancia de los recursos destinados a inmunizar a la población colombiana contra el COVID-19 con el objetivo de advertir en tiempo real sobre presuntos riesgos en los procesos de contratación de las diferentes entidades del orden nacional y territorial. Todo esto mediante el uso de tecnologías, arquitectura de datos y analíticas de datos avanzadas. La unidad de información conectó 19 fuentes de información como el SECOP, el DANE, entre otras, definiendo los mecanismos de acceso a la información y los protocolos de seguridad de los datos. Mientras que la unidad de análisis de información generó tres modelos analíticos. Hay un modelo de seguimiento de medios de comunicación y redes sociales, un modelo de automatización del cálculo del presunto sobrecosto y un modelo de seguimiento al plan de vacunación. Con este modelo de sobrecostos, se analizaron más de 205 mil contratos registrados relacionados con insumos médicos, alimentos y elementos de bioseguridad contratados con ocasión a la urgencia manifiesta por COVID-19, lo que generó más de 479 alertas de presuntos sobrecostos. Gracias a esta actuación oportuna y preventiva de la Contraloría, se logró que entidades territoriales renegociaran y ajustaran los costos en los contratos con nuestras alertas, reduciendo el presunto sobrecosto a cero. Incluso se llegaron a cancelar contratos con varias irregularidades. Y llega el momento del informe de Alirio para Alirio. Entiendo que tienen muchas cosas para contarnos hoy de Educación y del Departamento del Tolima. El Plan de Implementación Gradual de la Jornada Única Escolar busca duplicar la cobertura para los estudiantes en Colombia. Decisión que implica inversiones en construcciones, adecuar infraestructuras existentes, dotaciones, alimentación, procesos pedagógicos y nómina de docentes. ¿Cuáles son esas inversiones y sus destinaciones para los colegios en Ibagué? Hoy, escuchemos a Néstor Hernando Prado, funcionario de Participación Ciudadana de la Gerencia de la Contraloría en el Tolima. Las inversiones del FFE en compañía de la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Educación se esperaban la remodelación de 26 colegios en el municipio de Ibagué. Esto asciende a un total de 177 mil millones aproximadamente, los cuales se invierten en mejorar la calidad de infraestructura de los colegios en el municipio y con esto poder realizar la implementación de la Jornada Única. ¿Cuáles fueron los hallazgos que hizo la Contraloría en el tema de las construcciones escolares en el Tolima? Como resultado de la auditoría de cumplimiento que se realizó al FFI a nivel nacional, en el municipio de Ibagué se encontraron diferentes hallazgos de tipo administrativo, disciplinario y fiscal. Los disciplinarios fueron trasladados a la entidad correspondiente y los fiscales se encuentran en etapa de investigación. Estamos esperando cuál es el resultado de este proceso para determinar si se ratifican o no. ¿Es cierto que existen obras con el 90% de ejecución y se les declaró caducidad en el contrato? Si hay un colegio, el cual tuvo un avance con el contratista anterior del 98%, pero el contratista no terminó. Se declaró la caducidad del contrato, si se puede decir, por parte del FFI. En este momento ya se encuentra reasignado y el nuevo contratista está iniciando labores para poder terminar las obras que hacen falta y poder entregarlo a la comunidad educativa. ¿Cuáles divisiones de la Contraloría General de la República participan en estas auditorías? De la auditoría de cumplimiento liderada por la delegada de educación al FFI participaron varias gerencias de la Contraloría a nivel nacional, incluidas la gerencia Tolima, de las cuales un equipo del Grupo de Vigilancia Fiscal participó haciendo el seguimiento a las diferentes instituciones educativas del municipio de Ibagué, los cuales son las que están financiados por este fondo. ¿A qué acuerdos han llegado con la Secretaría de Educación para realizar la jornada única? En el trabajo mancomunado que se ha realizado de seguimiento por parte de la Gerencia Tolima de la Contraloría General de la República, se han llegado a diferentes acuerdos con la Secretaría de Educación y el IFFIE de dar cumplimiento a los contratos. Esto para que la implementación de la jornada única en el municipio de Ibagué sea una realidad y puedan nuestros niños y niñas de la ciudad volver a clases en unas instituciones educativas acorde al modelo actual de educación. La Contraloría General de la República ha creado en el Tolima los Contralores Escolares, veedores encargados de hacer seguimiento a las obras en colegios beneficiados con la jornada única y así lograr, como lo señala el Contralor Carlos Felipe Córdoba, que la niñez y la juventud colombiana logre tener una digna educación básica. Cada peso cuenta, es la sección de Juan Guillermo Mercado. Juan Guillermo, ahora sí, escuchemos las declaraciones y la nota que usted nos ha preparado, que entiendo, es de cifras muy grandes. Juan Guillermo, hoy nos trae en su Cada Peso Cuenta un tema que es quizás el de mayor inversión del país y por ende el que más riesgo tiene de corrupción. Y qué alerta, Jorge, porque déjeme decirle que son 211 a la contratación que hizo esta semana la Diari de la Contraloría por, escuchen muy bien esta cifra, Jorge Hernán, 4.48 billones de pesos. Esos pesos sí que cuentan, Juan Guillermo. Es una alerta, Jorge, sin precedentes en el país. Detrás de esta vigilancia está María Fernanda Rangel, quien es la directora de la Diari y a quien vamos a escuchar hasta ahora en Todo Bajo Control. Hoy queremos contarle al país que la Contraloría General de la República en un despliegue tecnológico en la dirección de información, análisis y reacción inmediata se encuentra vigilando la ejecución de más de 3.800 proyectos financiados con el Sistema General de Regalías, que suman aproximadamente más de 23 billones de pesos. A partir de esta revisión que nos acaba de contar la directora de María Fernanda Rangel, la Diari halló 480 proyectos de las regalías. Que escuche bien, Jorge, llevan más de 7, 6 o 5 años en obra y no se han terminado. Mejor dicho, están más cerca de ser un elefante blanco que de entregarse a la comunidad. Escuchemos a la doctora Rangel. Más de 480 proyectos de regalías. El mayor número de proyectos con alerta se encuentra en el sector de infraestructura vial, así como en vivienda y en educación. Dice la directora de la Diari que infraestructura vial investigó sobre ese tema, Juan Guillermo. Jorge, las alertas por la construcción de vías suman 2.3 billones de pesos. Eso nos cuentan desde la revisión que hicieron en la Diari, que los analistas de la Contraloría encontraron muchas obras de pavimentaciones de vías abandonadas, pero con los giros casi de un 90% para ser estas vías que siguen siendo trochas en muchas regiones del país. Ahí se va dando cuenta usted, Jorge Hernán, por dónde va la bolita. Además, Juan Guillermo, seguramente muchas de esas vías y proyectos están ubicados en departamentos que siempre denunciamos en el tema regalías. Jorge, el 50% de las alertas se generan en 12 departamentos, que son los siguientes. Nariño, Bolívar, Córdoba, Meta, Huila, La Guajira, Cauca, Chocó, Caquetá, Cesar, Putumayo y Casanare. Este es un panorama muy oscuro, pero yo estoy seguro que hay noticias positivas dentro de tanta irregularidad, Juan Guillermo. Jorge Hernán, para la Contraloría General, cada peso cuenta. Por eso la Diari le está haciendo seguimiento especial a 80 proyectos para lograr salvarlos y evitar que caigan en la maleza y en el abandono de una obra inconclusa. El anuncio lo hizo María Fernanda Arrangel. Hoy, en el marco del control preventivo, la Diari, junto con la dirección de regalías, se encuentra haciendo especial seguimiento, seguimiento permanente a estos proyectos, evitando que sean elefantes blancos o obras inconclusas y lleguen finalmente a la comunidad. Son 1.6 billones de pesos los que suman los proyectos que están con esa lupa especial, Jorge Hernán. Y hasta aquí, mi cada peso cuenta de hoy, que es que tuvo una alerta de la Contraloría con una cifra de nada más y nada menos que de 4 billones de pesos. Gracias, Juan Guillermo. Y llega a las 2 de Harold, el final del programa. Harold, bienvenido nuevamente. Ya habíamos saludado y entiendo que tiene muy, muy buen material para el día de hoy. Oiga, Jorge Hernán, le cuento que se destraba una de las vías más importantes del país, de esas que se llaman de cuarta generación, que mucho por ahí hablaron con bombos y platillos, pero esta también tuvo muchos problemas. Bueno, Harold, más bien dígame qué obra en este país no ha tenido problemas. Vea que recientemente hasta un contrato grande de conexión a Internet, donde se tenía toda la esperanza para conectar al país, resultó con unos líos impresionantes. Así es, Jorge. Esta vez le hablo de la vía Neiva-Santana-Mocoa, que comunicará a Bogotá con Quito en menos de 14 horas, pues tuvo muchos problemas y retrasos. Y gracias a ese programa de la Contraloría Compromiso Colombia, que busca salvar obras, pues esta también se salvó. Le cuento que se trata de un proyecto de más de 450 kilómetros y una inversión, óigase bien, de 3.6 billones de pesos, con el que más de 2 millones de colombianos de 3 departamentos se beneficiarán. Bueno, Harold, ¿y esa obra es que estaba muy mala o qué? Por supuesto, Jorge. Como muchas obras en este país, pues quedó tirada por los constructores y con todo tipo de problemas. Hace año y medio, a través de la Dirección de Información y Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría, se prendieron las alarmas para reactivar esta billonaria obra. Escuchemos estas voces de funcionarios de la Contraloría y de conductores quienes celebran que esta carretera vaya literalmente por buen camino. Bueno, estamos aquí en Pitalito, uno de los puntos más relevantes de la concesión Neiva-Santana-Mocoa. Este es un importante proyecto vial de las concesiones 4G, gracias al trabajo que se realizó con la Contraloría General de la República a través del enfoque preventivo. Tuvimos un proyecto de más de 450 kilómetros, recursos en el orden de los 3.6 billones de pesos, que va a beneficiar a cerca de 2 millones de habitantes de 3 departamentos. Nos sentimos muy satisfechos de haber luchado al lado de personas que creían que, o creíamos que eso había que hacerlo. Uy, claro, una buena noticia, porque en estos momentos está totalmente insalitable. Fue el primer proyecto de impacto en las alertas que tuvo la DIAR y frente al modelo de infraestructura. Tenemos fotografía aérea de cómo estaba el proyecto hace año y medio y esto es una realidad. El compromiso Colombia acompañó a la ciudadanía, generó los encuentros necesarios para que la gente se pusiera de acuerdo acá en este proyecto con los actores necesarios. Una vía que estaba paralizada, 4G, más de cinco años, en donde se perdían 2.500 empleos. Hoy es una realidad gracias a las funciones de prevención que tiene la Contraloría. Pues qué bueno, Harold, que esta obra que beneficia a más de 2 millones de colombianos se haya podido salvar. Una lección más para algunos contratistas y, sobre todo, gobernantes territoriales y nacionales de que las cosas sí se pueden hacer, mientras haya voluntad y le bajen a la corrupción. En muchas zonas del país todavía estamos atrasados. ¿Tiene algo más? Ahora viene la segunda, Harold. Así es, Jorge. Rápidamente le cuento que la Contraloría declaró responsable fiscal al exalcalde de Mocoa, Putumayo, Mario Luis Narváez, así como al estesorero municipal Eber Clemente Ruiz. ¿Por qué? Pues por haber utilizado la media bobadita de 2.178 millones de pesos del Sistema General de Participaciones en pagos a terceros que nada tenían que ver con la administración. Le cuento, Jorge Hernán y oyentes, que estos recursos debieron utilizarse para la salud de ese departamento y ya ve usted en qué terminaron, pues giraron ese dinerito a empresa de servicios aduaneros en Ipiales, Nariño y a una fundación en Tumaco que nada tenían que ver con esa administración. Pues ahora estos personajes deberán enfrentar un juicio fiscal por malversación de esos recursos y después dicen que no hay plata para las regiones o que los gobiernos en Bogotá no sirven cuando lo que se advierte es que sí hay plata para las regiones, en muchas regiones, por supuesto, Jorge, y en otras se las roban. Y hasta aquí mis dos de esta semana. Mil gracias a Jaro, a Juan Guillermo, a Lirio, a Diana Zambrano y Diana Pedrosa, Martín Pinzón en la producción. Les habló Jorge Hernán Peláez y con agradecimiento para Rosana Payares, la directora de comunicaciones de la Contraloría y también para Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de Radio Nacional. Nos esperamos el próximo martes, la próxima semana, con más información, más detalles de todas las investigaciones y casos de la Contraloría General de la República. Aquí, en la franja institucional de la Radio Nacional, en Todo Bajo Control. ¡Feliz tarde!